Lente Regional, noticias y opinión. Unos defensores que va a tener la ciudadanía en los diferentes municipios en el departamento del Caquetá, facilitadores para impulsar distintos derechos que eventualmente se estén vulnerando o en riesgo, simplemente se quieran por parte de la comunidad poner o ejercer los mismos. Ellos van a estar recorriendo los municipios, las veredas, consiste en un orientador jurídico y en un psicólogo para hacer una atención integral. Jóvenes por sus derechos van a ser unos jóvenes que van a estar en el departamento del Caquetá mayoritariamente impulsando o acompañando los consejos de juventud municipales que se van a realizar el próximo 5 de diciembre del presente año. Y así como también hacer unas acciones muy puntuales en el departamento como salidas a terreno, impulso e incidencia en temas ambientales, tal vez algunas otras acciones muy puntuales que vamos a realizar y vamos a coordinar con ellos para llevarlos también que orienten a los jóvenes, a nuestros jóvenes en el territorio, en el departamento del Caquetá. ¿A partir de cuándo ya se comienza a trabajar con estos dos programas? Ya estamos trabajando, ya se les ha hecho la respectiva inducción y ya están en los municipios dispuestos para que la ciudadanía acuda a ellos y podamos hacer un trabajo articulado, importante en beneficio de la comunidad. Doctor Gerne Calderón, Defensor Regional del Pueblo, gracias por atendernos en el ente regional. Son dos programas del orden nacional que se han traído a los territorios y que buscan tener a la mano ese contacto inicialmente con las comunidades y el otro pues apoyar ese proceso que permitirá escoger los jóvenes que harán parte del Consejo Nacional de Juventud. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio exprés. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA. CONFACA 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 Vigilado Supersubsidio Familiar